The Geek Chronicles The Geek Chronicles De este otro lado leemos MezcoToys.com En el reverso del empaque Vemos arriba a la derecha Una foto muy imponente De Darkseid Al igual que alguno de sus accesorios Más abajo leemos Algunas advertencias, instrucciones Y unas poses súper épicas De la figura Mostrando sus accesorios Pero bueno, pasemos a lo que de verdad Nos interesa Que es la figura Así que Empecemos a revisarla Y acá tenemos a Darkseid En todo su titánico esplendo Y en cuanto a mis pensamientos Rapios, esta figura ha tenido Tremendos comentarios divididos Uno diciendo que es demasiado Cara y fea Otros llamándola una perfección Lo que si es cierto Que su costo de salida es muy elevado Rondándolo 180 dólares Sin contar taxes Y gastos de envío Pero esto se ve reflejado Por la calidad de los materiales Ya que la mayor parte de Darkseid Está elaborada con Polystone Que es una mezcla de resina Epoxy y polvo de piedra Haciéndola además de estéticamente preciosa Tremendamente pesada Al grado de que tal vez sea La pieza más pesada Que tenga en la colección De esta escala Dejando ese punto de lado Las articulaciones Es otro donde suele fallar Ya que está muy limitada Podríamos argumentar Que al Darkseid Ser un personaje titánico No necesita tanta flexibilidad Aunque si siento Que el rango de movimiento Pudo ser mejor Sobre todo en los brazos Los accesorios Si bien no son muchos Tienen todo lo que podríamos necesitar Y las funciones en general De los imanes Y todo lo que trae Realmente es un plus increíble Destacando sobre todo El efecto de LED en los ojos Que le da mucha presencia En display y fotos A esta figura Pero bueno Ya hablaremos de todo esto Más adelante Así que Continuemos con la revisión Pasamos ahora a los accesorios Iniciamos con rostros O cabezas intercambiables Pero antes de verlos Quiero mostrarles La función de luz LED Que trae en la cabeza Para ello tenemos que Retirar la sección de arriba Ya que tenemos Un pequeño switch El cual activamos Para prender los ojos De Darkseid Tal vez en la cámara No se capte Tan bien Debido a la iluminación Pero A mi gusto Se sigue viendo excelente Vamos a apagar un poco Para que se pueda apreciar mejor La verdad que tiene Una profundidad Y poder A mi gusto Excelentes Bueno ahora si Vamos a ver Todos los rostros De Darkseid Tenemos primero Este con daño De batalla Apretando los dientes Se mira Espectacular Tenemos Uno lanzando Los rayos Excelente Vienen pegados Completamente Y muy bien sujetos Siento que no hay Tanto problema Con que se vaya a romper Y por último Un rostro Sonriente Claro además Del rostro neutro Que viene Con la figura Para realizar El cambio de rostros Debemos retirar La parte de adelante Sale muy fácilmente Y acá liberamos La sección Donde van las pilas Esto lo desatornillamos Quitamos Ponemos las pilas Que vienen Con la figura Sellamos Y listo Ya tenemos En funcionamiento El efecto luz LED Vamos a ponerle Entonces el nuevo rostro En este caso El de daño De batalla Que a mi gusto Cometieron un Terrible error Ya que si hubieran Puesto Las marcas Traslúcidas Y que resaltaran Además de los ojos Hubiera quedado Espectacular Y antes de terminar Con los rostros Quiero mostrarles Como se ve El de los rayos Omega Nada más Para tener una referencia Vemos que No se ilumina Casi nada Y realmente Ni con la luz Apagada Sobresale mucho Creo que acá Hubo otro error De diseño Se ve Tremendamente Apagado Creo que hubieran Eliminado Todo el láser Y se hubiera visto Espectacular Pero bueno Es lo que hay Y si lesioné esto Pese a los detalles Del diseño Se sigue viendo Excelentemente bien La figura Pasamos ahora Con las manos Intercambiables Y tenemos un total De cinco manos Iniciando con el par De puños Que tenemos En este momento Con la figura También tenemos Un par de manos Entreabiertas Con los dedos Ligeramente retraídos Muy bien detalladas De hecho Excelentemente detalladas Y por último Una única mano izquierda Con los dedos Retraídos Como en posición Para sujetar Un accesorio Para realizar El cambio de manos Con la figura De Darkseid Debemos retirar La que está Actualmente En la figura E insertamos La nueva En él Y listo En cuanto al resto De esos accesorios Tenemos primero Una capa Para la figura La cual Está hecha De un material No posable Vemos que cae Completamente Estéticamente Está Preciosa Tiene un patrón Muy bien Plasmado En la tela Se siente Gruesa También Viene pegada A la sección De metal Que serían Las hombreras De Darkseid De Darkseid Vemos que está Muy pesado Y duro Un metal Diecast Excelente Bueno Para ponerlo En la figura De Darkseid Únicamente Lo sobreponemos Muy sencillamente Queda Perfecto Miren nomás Que belleza De figura Pese a no ser Posable Como tal Ya que No tiene Alambre Puede adoptar Ciertas poses Si la acomodamos Adecuadamente Esto gracias A la posición De la figura Al igual Del hecho Que está pegada A la parte superior De la pieza De metal Además de esto Tenemos la Motherbox Un accesorio Característico De Darkseid La cual Está hecha De un metal Diecast Por ende Podemos pegarlo A las secciones Imantadas De la figura Tenemos una En la parte De atrás En su cinturón Para que esté cargando La Motherbox Siempre consigo Tristemente No replicaron Esta función En la parte De adelante No hay imán Para que se pegue Pero bueno Lo podemos dejar En la espalda Sin problemas Y ya para terminar Tenemos La característica Base de Mezco Que viene Con prácticamente Todos sus lanzamientos En este caso Tenemos El símbolo Omega Un pequeño Peck Para poder Insertar Los huecos Que vienen En Darkseid Aunque siendo En estos Está tan pesada Y estable Que no lo necesita Y bueno También Lo que viene Con todos Los lanzamientos Este soporte De acrílico Que si les soy honesto Jamás Lo vamos a utilizar Porque no hay manera De que esto Soporte el tremendo Peso De esta pieza En general Un número decente De accesorios Tomando en cuenta Que Darkseid Que Darkseid A fin del día No necesita Más que Unas cuantas manos Y unas buenas Expresiones Pasamos ahora A las articulaciones Inizamos con la cabeza Que hace Excelente Hacia arriba Hacia abajo Igual Muy bien A los lados Magnífico Y una rotación De 360 Pasando ahora Con los brazos Tenemos que puede Rotar En 360 A la sección Del hombro Aunque debido A que las sombras Están hechas De metal El movimiento Se ve un poco Restringido Pero aún así Logra el 360 Puede subir El brazo 90 grados Bastante bien Bajarlo Excelente No posee Articulación De mariposa Tristemente No hay corte En el bíceps Pero en el codo Puede rotar En 360 Aunque su mayor Problema Es que tiene Un solo punto De articulación Tremendamente Limitado Prácticamente No hay rango De movimiento Allá La muñeca Rotar 360 Puede ser Arriba Abajo O a los lados Dependiendo De como La ubiquemos La sección Del torso Como tal Tiene un punto De articulación Que nos permite Ser muy pobre Adelante Atrás Y a los lados La rotación Si tiene Buen rango Aunque debido A la estructura Del traje Y que El hecho De que Es tela Podríamos Llegar a dañarlo Así que No recomiendo Moverlo mucho Aunque Si tiene Cierto rango De resto Es muy malo La pierna Patea al frente Decentemente Atrás Nada mal Se abre en split Muy pobre Aunque siendo honestos No es como que esperaba Mucho rango Movimiento De esa sección Rota 360 La entrepierna La rodilla Tiene articulación La cual Tiene un rango Bastante decente De nuevo Después de ver La articulación Del codo No esperaba mucho De la rodilla Y si me sorprende Por último Tenemos una rotación En el pie Con ser Arriba Abajo Y una Pequeña Pero existente Articulación De pivote Como tal La articulación Es realmente Mala No lo voy a negar El torso Del día Falta mucho Movimiento Y sobre todo En los brazos Como ya dije Darkseid No necesita Tanta flexibilidad Pero creo Al menos Para poder Replicar Unas escenas De golpes O algo Por el estilo Si le faltó El doble punto De articulación En el codo Pasamos ahora Al departamento De diseño Esculpido Y pintura Iniciamos con pintura Y quiero que vean Primero los accesorios Para que vean La atención Al detalle En el departamento De pintura Tenemos Una cantidad De colores Muy buena Que replican A la perfección El estilo Del personaje O al menos La mezcla Que hace Mezco Para poder Requear personajes De estilo Comic Ya que pone Un poco De su propia Mano Se miran Increíbles Las manos Los rostros Igual Excelentes Muy bellos Me encanta El trabajo De pintura En absolutamente Todo lo que hicieron Pasamos al cuerpo Principal Y vemos que Las botas Igual tienen Un trabajo De pintura Magnífico Incluyendo Un poco De desgaste Para que se vea Más realista La pieza Los antebrazos Parte De lo que sería Su mano Igual Excelente Vean el patrón Acá Nada más Que estupendo Les quedó La pintura Pintura en general Muy bella Pero por supuesto Lo que tenemos Que destacar Es el esculpido Y es que vean Nomás el trabajazo El patrón El patrón Que les acabo De mencionar No solo Está pintado Está esculpido Por encima Y tiene una calidad Tremenda Vemos el cinturón Igual Muy bien detallado Todo el cuerpo En general Todas estas líneas Asemejan Una roca Una piedra Y lo curioso Es que esta figura Tiene pues prácticamente Piedra En ella Es una mezcla De materiales Muy efectiva Le da un peso Asombroso Todo esto Se encuentra esculpido Vean nomás La suela Del zapato La bota Todo esto Está en relieve Es un trabajazo Sorprendente En cuanto a esculpido Realmente le daría Un 10 Perfecto A mezco Hicieron algo Asombroso Ya para tener En cuanto a diseño Mis problemas principales La falta de articulación Entiendo que podría llegar A ser difícil Ya que el material No es exactamente Muy fácil De trabajar Pero creo Podrían haberle dado Más rango de movimiento En el torso Aunque tal vez Fara algo complicado En el brazo Yo creo Pudo haber sido posible Después de todo La figura ya tiene Un rango de precio Extremadamente alto Y hablando de ello Si creo que se justifique No estamos hablando De plástico Estamos hablando De un material Caro Caro En verdad Y siento que la ejecución Fue Excelente Hay más Otras quejas Que tenga La iluminación Con luz LED Y los rostros El rostro Con daño de batalla Les faltó De verdad Siento que Desperdiciaron Muchísimo Con no hacer esto Iluminado Al igual que El efecto De rayos Sobre todo Porque en la oscuridad Que es donde Queremos usar Principalmente Esta figura No destacan Pero para nada Fuera de ello Es una pieza Preciosa Y como fanático De DC Comics En general Estoy sumamente Encantado Con este trabajo Pasamos ahora Al último Departamento Los tamaños Y tenemos que Darkseid Mide Aproximadamente 20 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su cabeza Ahora vamos a compararlo Con otros personajes De DC Comics Y distintas marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones De izquierda a derecha Edward Eric De Buzz Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos Junto a unos Protagonistas De videojuegos De izquierda a derecha Dante De Thousand Toys De Sentinel Sora De Brink Arts Mega Man De 4 Inch Del De Sentinel Y Link En su versión De Twilight Princess De Figma En cuanto a mis pensamientos Finales Solo me queda Concluir De que lado estoy Con respecto A los comentarios Divididos De esta pieza Y es que si bien Concuerdo que es un gasto Muy elevado Si siento que la figura Lo valga Si has tenido Pieces de plástico Que es prácticamente El 95% De las figuras De acción Hoy día Tal vez tengas Un cierto parámetro De lo que sientes En tus manos Así que al tocar Una pieza de Polystone Esa mezcla De materiales Que tiene Darkseid De verdad Te quedas Con la boca Abierta Puedes escuchar En revisiones O incluso leerlas Que es una pieza De calidad Y se siente Pesada Pero no es hasta Que la tienes En tus manos Que de verdad Aprecias La calidad Que trae El precio Podría espantar A más de uno Y si le soy honesto No se la recomendaría A cualquiera Solo a verdaderos Fanáticos Del personaje O la franquicia Pues es una inversión Muy elevada Pero si estás dispuesto A hacerla O crees que el personaje Te agrada lo suficiente Si te la puedo recomendar Pues estoy seguro No te va a decepcionar El único problema De verdad Es que si eres De los que gusta Exprimir al máximo Las poses Podrías llegar A frustrarte Pues incluso Grandes fotógrafos Han mencionado Que esta pieza Es extremadamente Complicada Pero si buscas Únicamente Una pieza De display Que se vea Asombrosa En tu colección Este Darkseid Es la pieza Perfecta Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Videoreseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego Adiós